Comer alimentos principalmente a base de plantas como frutas, verduras, cereales integrales y frijoles es bueno para tu salud. Yo uso frijoles en lugar de carne en la receta estilo jerk de mi abuela. Y en el trabajo, como un salteado de vegetales con tofu. Me gusta almorzar un envuelto integral de verduras y hummus. Frescos, congelados, enlatados o secos, come muchos más alimentos a base de plantas siempre que puedas. Para recetas gratuitas y recursos de asistencia alimentaria, llama al 311 o visita nyc.gov diagonal nutrition. Gracias por ver el video.